Va a venir el tiro libre, es la última jugada del partido, es ideal para un derecho, toma carrera Redín, pero está el Cebolla Rodríguez que puede meter una bomba teledirigida, guarda, son cinco los hombres de Libes Pura en la barrera, se va Redín, va a venir un rebencazo, o la cuelga o la manda a la mierda, ¡ahí va el gol! ¡Gol de plaza al Cebolla! El Cebolla Rodríguez metió un bombazo, le rompió el arco a Lentinelli, va a ganar Plaza Colonia, es insólito. En la última jugada del partido, cuando era Liverpool el que presionaba, el que quería, los tres puntos se van para Colonia. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Era imposible de perderse la chance de ese tiro libre, y era inmejorable la chance que tenía el Cebolla Rodríguez para tirarla, para mantenerla adentro del arco de Lentinelli, se festeja prácticamente por Plaza Colonia como el campeonato, porque es quedarse nuevamente en la punta de la tabla anual, era muy peligrosa y lo dije, el Cebolla Rodríguez ha ingresado en los segundos tiempos para ser un revulsivo y para tener esa chance de gol que se había perdido en todo el resto del partido. Gol, y finalmente Plaza termina con 1 a 0 ante el equipo de Díaz. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. ¡Gracias! Gracias por ver el video.